Piston It Away, Rocket, Night Fight, ojo, Pack Attack, ataco con mi pack, de una, no le creas auto guardado, tampoco le creas al Cortex. ¿Pero qué te pasa, Bandicoot? No pienso pedirte otra vez que me traigas los cristales. Consigue los 5 cristales en restantes class y tráemelos. Tranquilo, Cortex, que... bueno... Permaban. ¿Tú qué dices, Vayne? ¿Qué le hacemos a Cortex? ¡Se celebrarán juicios! Creo que hay que celebrar un juicio. Me estaba guardando esa palabra del siguiente, Permaban, porque me aburro. Pack Attack, vamos a atacar con nuestro pack, let's go. Sí, se me ha dado ganas de banear gente. Permaban, ojo, ¿te puedes creer que no se me había ocurrido? ¿El chiste malo? ¿Te puedes creer que no se me había ocurrido? ¿El chiste malo? Ya, no había caído en esa. El Permaban. No, 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 no se... Cienso, que espérate. Eh, what? Eh, que... Uh, esto lo he visto donde el Serks, pero esta era una de las pantallas más complicadas de todo el juego, ¿verdad? O al menos para el Perran. No recuerdo exactamente que había que hacer, solo sé que era una de las pantallas más complicadas. Eh... Vale, ¿hay das o algo? Eh, no sé como mierda controlasta. Ads salvaje ha aparecido verbe. Ok, ok, ok. De hecho, ahora te avisa... Ahora te avisa Twitch cuando pone los ads, me sale en el chat. Así que puedo decir cosas no interesantes o insultar a la gente que no está suscrita. Porque si no te suscribes te... Te puedo insultar mientras hay ads y nunca jamás lo sabrás, jaja. XD. Listo estoy. Eh, eh... Hablaba muy bien de ti, señor Gorner. Yo tengo dos de Intel y ahora de Visa. ¿What? Yo tengo dos de Intel y ahora de... No sé de qué estaba hablando, así que no... Ah, anuncios. Dices. Yo estoy muerto. Me quedan dopedas. Ah... A mí no sé de qué me salen últimamente los anuncios. No me acuerdo. Pero sé que los odiaba. Vale, puedo girar. No sé, es muy rara esta pantalla. Se controla muy mal. Ah, me... A mí me salió Guardianes Galaxia. A mí no recuerdo de qué me están saliendo ahora. Eh... Voy a tener que repetir la pantalla desde el principio. Tengo una vida. Vamos a ver si podemos hacer las cinco pantallas últimas. Ahí todo bien. Vale. 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 Dame vida, dame vida. Dame vida, dame vida, dame vida. Dame vida. Dame vida, dame vida. Necesito vidas, necesito... Pasa por el centro, pasa por el centro. Checkpoint, 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 checkpoint... Eh... eh... Tengo que... ¿Puedo volver hacia atrás? Necesito el checkpoint. No me jodas. Ahí. Vale. con L2. Checkpoint y no puedo perder ni una sola vida porque la siguiente es la vida cero. Vale. Menos mal, sí, porque si no, súper jodida la cosa. Casi la he palmado ahí, ¿eh? ¿Había checkpoint y me lo he saltado? No he llegado a verlo. Muere. Muere. Vale, ábreme esto. Checkpoint, checkpoint. Menos mal que tenía la máscara. Controla súper mal esta mola. Bueno, pillaste. En vida cero. ¿Cuántas manzanas tengo? Dime que tengo. No, no tengo manzanas. No tengo manzanas. No tengo manzanas. Me han apretado el culo a este nivel, sí. Porque lo voy a tener que repetir desde el principio. 46, 46... vale. Dame una vida, tío. me ha hecho daño en la tripa. Fuera, coñas. Se ha apretado. Fuera, coñas. Ayer me toco abdominales y tengo la zona. Me toco el calor, tío. Lo que hiciste es nuevo para mí. Es como cuando... te dan por el culo con Sonic. En modo... en modo dorado. Si sientes el verdadero terror del Chaos Control en tu culo. ¿Por qué es porno de tentáculos? y eso es un poco más.. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Que bueno que soy buenísimo. Bayo, yo, yo, yo. Ah, qué bueno tuces, soy buenísimo. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Mira qué bueno que soy. Mira qué va a matar nada aquí, ¿no? Buenísimo. Fue como el de la tortuga, el de la tortuga. No, pero el mío ha tenido como más dolor. La tortuga es como... Parece más un cuervo lo que estoy haciendo. No, ya no me sale. Con la edad he ido perdiendo mi agudo, ya no puedo hacer falsete. No puedo hacer la tortuga, ya no me sale bien. ¿Qué verga? Me he jodido la garganta para hacer eso. He hecho pack attack y no he pillado la gema. Me he saltado la gema. Y yo he diciendo que soy buenísima. Me he saltado la gema. Me he saltado la gema. Ni la he visto. Ni la he visto. Ni la he visto. Ni la he visto. Tengo que repetir la pandemia entera. Voy a suicidarme para farmear vidas inversamente. Esto es como cuando quieres hacerte una paja y te metes un pepino por el culo. Has obtenido placer, pero de otra forma, supongo. No es que lo haya comprobado. Pero perdiendo una vida, estoy obteniendo vidas. Como la vida de Rodinger. Estoy muerto, pero estoy con más vida que antes. La vida de Rodinger, pero con más vida. No sé, tío. Ahora cuántas tengo. Pulso Star, pero no se ve desde ahí, creo. Como que le gustó el nivel. A todo esto no he llegado a ver dónde estaba la puta gema. Estaba tan preocupado de acabar el puto nivel que no he visto dónde estaba la puta piedra de mierda. Es falsísimo. Ok. No he visto, no sé dónde estaba la puta piedra de mierda. ¿Dónde está la puta piedra? ¿Estaba abajo? Brilla como en... No. Pasa, 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 pasa. Muere, 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 muere. Pasa, 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 pasa. Piedra, 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 piedra. Soy buenísimo. Me estoy pasando con el punto del capucho. Soy buena. Soy todo bueno. Quería repetir la pantalla para demostrar mi superioridad. Otro más. A la primera papada, yeah. No se ha visto ningún corte de edición porque me da pereza seguramente. Ah, no, lo voy a dejar entero. Por acá ya me he hecho daño en la tripa antes. Los plataformas son probablemente el tipo de juego que peor se me da. Son el tipo de juego que peor se me da, en los que más sufro, porque soy malísimo. Soy muy malo. Space Out. Cuatro pantallas más. Cuatro, a no ser que haya alguna cosa tochunga y demás y... Al malo con el Cortex y todo eso. Cuatro más. Luego miraré. Si no te sigo con alguna cuenta, pues que sigo luego. Me han canjeado... No se ve en YouTube, pero me han canjeado un sígueme en Twitter, así que ahí estaremos, siguiendo en Twitter. Vamos a ver este nivel porque me suena de haberse visto a Serks también y creo que... Ah... Justo subí las patas. Creo que era complicado. Vamos a ganar vidas de Rodinger de estas. Mediante... Esto es como en el Resident Evil 4. Morir es vivir. Eh, ¿hola? Dicho morir es vivir. ¿Puedes matarme? Gracias. Morir es vivir. Los pulpos H. Fin de la partida, pero no. Porque el fin de la partida me trae más partida en forma de más vidas gratis. No... No. No. Come manzana. Que no mango. Manzana. Progazo sea morir y vivir con más vidas, eh. Morir y vivir. Ya sabéis, niños. Si queréis... Jugar al Crash. Jugad. Yo qué sé. El briconsejo del día. Está mucho que no veo... Supongo que lo cancelaron hace mil años, pero... Y el briconsejo de jardinería también. El buen briconsejo de jardinería. Fuck. Aquí, yo del futuro, cuando estés editando esto, tienes que poner la... La canción del briconsejo de jardinería. Que no falte. Ya estaba perdiendo el color verde típico del césped. De hecho, probablemente no vayas a editar nada. Abonado. Y el abono que estoy utilizando es un abono de larga duración, pero que tiene una cualidad específica. Es decir, actúa contra el musgo. Es un abono anti-musgo. ¿Y por qué estoy utilizando este abono? Pero es que de abajo hasta arriba aparecen las fases del mango de verde, amarillo, rojo y zamaduro. Y de la manzana también. Eso es una manzana. No me vais a hacer cambiar de opinión. Eso es una puta manzana. Son manzanas. ¿Cómo hago esto, tío? ¿Cómo hago esto, tío? ¿Qué dijo de puta? Ahora. Bien. ¿Cómo hago esto, tío? Eh, pero, pero... Ah, bueno. Joder, empezó desde el principio. Puta madre. ¿Me han pillado un checkpoint? Bueno, vamos a utilizar el trucaso de morir para vivir. Sé que me quedan dos vidas, pero... Faitame con fuego. ¿Manzana amarilla? Eh... Sí, hay manzanas amarillas, ¿ves? Sí, ¿no? ¿Por qué haría que... Yo he comido manzanas amarillas. Manzana amarilla. Claro que hay más... Sí, estas son las que como yo. Estas son las que como yo. Boom, manzana amarilla. Ahí lo tienes. Son las que más comía yo, las manzanas amarillas. Me has hecho dudar por un momento. Verdecitas, rojas, amarillas. Creo que se llaman reinetas las amarillas. Si no me equivoco. Creo que se llaman reinetas. Vale, a ver si puedo hacer esto. Creo que me iba a suicidar. No sé por qué sigo pulsa no estar para mirar si tengo vidas. Casi no he comido. Esa manzana es nueva para mí. Pues sabe a manzana. Espera, cuando sube las patitas le puedo pegar todo el horizontal. Eso es. Sube las patitas. Sube las patitas. Bitch. ¿Baja hasta abajo? Sí. Y esto es. Vale. Por fin el checkpoint. Solo he gastado como 20 vidas para llegar al primer checkpoint de la puta. ¿Cómo salta el nitro? Me cago en toda tu puta madre. Nitro saltando. Siempre lo hace. Puto nitro. Fin de la partida, ¿no? Me cago en toda tu puta madre. Pues te voy a explicar el método de tortura como el mango mecánico. Digo, la lanja mecánica para que te quede claro que son mangos. Son manzanas. Vale. Vamos a zanjar este debate de una vez por todas. Las manzanas del Crash Bandicoot. Fruta Goompa. Ah, pues ni tú ni yo. Son fruta Goompa. A tomar por culo. A tomar por culo que son fruta Goompa. ¿Cómo se llaman las frutas del Crash? Fruta Goompa. Toma. En mi puto culo y en el tuyo también. Fruta Goompa. Estas son putas manzanas. Porque son manzanas. Es un objeto con un escenario en Crash Bandicoot que hacen ganas una vida. Y en todos los juegos se mantiene igual el sistema. Fruta Goompa. No lo hagas vendetta. No. Son fruta Goompa. A.K.A. manzanas. Manzanas. Sí. Son manzanas. ¿Eh? Hijo de puta. Ah, sí. Las manzanas tienen juguito morado. Claramente. Las manzanas tienen juguito morado. Goompa igual mango en el... Me cago en toda su puta madre. Espérate. Joder. No sé ni tabular. ¿Qué idioma habla Crash Bandicoot? Que no habla. Crash Bandicoot personaje, Wikipedia, enciclopedia libre. Crash comenzó su vida como un Bandicoot simple y normal. Viviendo libremente como un animal. Se aloje de selvas de... N... Insanity. Fue capturado por... Vale. Que son manzanas. Manzanas. Eh, ¿cómo que tienen jugado morado por dentro? Sí, como las manzanas. Toda la vida las manzanas han tenido... Juguito morado. De hecho, fuera de coñas. El zumo de manzana te lo suelen mezclar con zumo de uva. Y no sé cómo será el zumo de uva, pero el vino morado, pues... Pues morado. Y morado. Y eso. No sé. Muere. Me gustaría pasarme la pantalla algún día después. ¿Cuál es Tardra? Ah, el... Oh, cada vez que pienso en la Tardra. Qué... Qué buen juego. Eso. Mmm... Hay que cancelar que Vendetta coma mango en directo, pero del amarillo. Que se embarra toda la cara de mango. No... Me da mucho asco las... Como frutas y... Y que... Te llenas de mierda y... Ah... Es como comer... Chetos pandilla. Que se te quedan las manos... No, no eran los pandilla. Los pandilla eran los buenos. Los resquetos. Que se te quedan todas las manos naranjas. Asquerosa. En cambio, con los pelotazos no me molesta porque los pelotazos están tan buenos. Pero los resquetos los odio a muerte. En general, odio mancharme las manos comiendo. Déjame... Comer mango es lo más putamente difícil que pueda existir. Eh... Si mancha, no quiero. Este tío ha retrasado. ¿Puedes caer? Gracias. ¿Puedes subir? Gracias. Eh... ¿Puedes...? ¿Cuántas pedas me quedan? Dos. Me están dando la máscara de vergüenza. Me están activando el modo fácil y automático. Porque detectan que soy malísimo. Y luego los pelitos de las manos se te quedan tras... Ah, no. Es como comerte un coño, pero... Con... El mismo jugo. Bueno, depende del coño que te comas. No sé si... Os habéis follado alguna pava que escubirtee, pero... A esas comerle el coño no os lo recomiendo para nada. Estoy te bloqueando recuerdos de Vietnam. Yo prefiero una más tradicional, que no es curtee, eh. Curtear... Puede... Hablar al principio y dices... Uy, sí. Tengo que cambiar las sábanas cada vez que follamos. Ah, qué bien. Pero luego es como... Ah, sí, tengo que cambiar las sábanas cada vez que follamos. No. Ah, no. No renta. ¡Ah! No renta, ¿no? Por cierto, eh... Todo mi canal de YouTube es más 18. Si estás viendo esta serie con tus hijos... Uy, me he mareado. Hace mucho calor. Fuera cañas. Qué mareo me ha entrado. Fuera cañas que me he mareado. Hace mucho calor. Ah, si estás viendo esta serie con tus hijos, no deberías. Ya solo por el lenguaje que utilizo. Está claro que esto no es para... Todos los públicos. O no, recordé algo. Cual cosa. Eh, hace mucho calor. Necesito ir al baño un momento a por agua o a lo que sea. Y fuera cañas aquí hace más de 50 grados ya. Vengo en 0, No sé, tío. Pero Crash Bandicoot. Esto es Crash y... Ascosidad, pero pues es lo normal. Será la otra semana. A mí me da más asco ver a un pavo escupiendo un gapo verde de 5 kilos en la puta calle. Y que lo deje ahí el gapo verde de 5 kilos. Es como ver una diarrea de perro grande. Sacas al husky y se diarrea ahí en toda la puta acera que tienes que estar así esquivando. Porque parece que se ha diarreado un puto caballo. Porque parece un podenco eso. Y se ha diarreado y tienes que invadir la carretera para no pisar la mierda del puto. ¿Ese me va a empujar al puto nitro? ¿Cómo hago esto? Vale. Se me ocurre... Imagina tener fobia a las tetas. Cuando esté un poco más mazado me saco un pezón. Que de hecho ya no marco pezón. Porque... Ahora con el calor en invierno... Se me pone todo el asunto. Cuando... Y cuando estaba gordo también. Porque... Igual tenía una copa de pura grasa. Tengo más tetas que... Que tu ex más tetona. Mierda. ¿Cómo hago lo del escudo, tío? Puto tentáculos. ¿Quién de la partida? Ah, qué bien. Como nuevo. Este... Este trade sí que lo voy a editar entero. Porque ha habido demasiada cosa turbia. Si el Joel Futur se ha olvidado de editar todo esto... Pues... Eh... No sé para qué ves este canal con tus hijos. Porque me va a empujar al nitro. Y si hago la ruedita esta... Voy a rebotar en el nitro. Y ya probé con esto. Con esto. Y me empujo. ¿Cómo se hace esto? No sé cómo se hace. Fuera, coñas. No sé cómo se hace. No sé cómo se hace eso. Porque sé que robándole... Me va a matar. No sé cómo se hace. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ah, ¿puede ser así simplemente? No creo. Vale. Sí, hay que empujarle. Vale. Whatever. Hijo de puta. ¿Qué? ¿Hola? ¿Y a este cómo lo mato? Bien. Ya me he hecho. Gracias. Ya. Muy amable. Vale. Fucking go. Tengo que meter el timing. ¿O puedo pasar directamente con... No me fío una mierda. 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 Bien. Vale. Necesito vidas. Lo logré. Lo logramos. Nitro. Muerte. Nitro. Bien. Necesito vidas, eh. Quedan ya pocas pantallas para terminar el juego. A ver si me da tiempo... No creo que me dé tiempo a jugar este trabajo. Pero sí que lo voy a jugar fuera de cámara. Si alguien se apunta, ya sabéis. Voy a estar recuperando el MR. Y si salen unas customs, pues salen unas customs. Uh, qué bien. Uy, qué bien. Uy, qué bien lo he hecho ahí. Nice. Bueno, es que ahora... No puedo pasar. Ahora sí que no puedo pasar. Ok. Ok. No me mueré pura mierda. Ah, what? Ok. Hace demasiado calor aquí dentro. Me quedan dos vidas. Vale, se activan cuando... Pero y como... Como quieras que pase de ahí. Tengo que hacer el salto largo. Me queda una vida. Tengo que hacer como... No, no llego. Hostia, vida cero y tengo que repetir la pantalla entera. Vida cero y tengo que repetir la pantalla entera. Bien. He calculado ahí un poco por si... Por si la jodía. Necesito... No me la voy a jugar mucho. Suficiente. No me la quería jugar porque con cinco se rompe pero no lleva el cálculo. Así que ahí gano una vida. Y vamos a ganar dos vidas. Esto es súper importante. Nice. Perfect. Muy bien, muy bien. Así que ahora a ver cómo hago esto. No, 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 no puedo. No puedo, no puedo. No llego. Ahí va una de las vidas. ¿Cómo hago esto, tío? Están gritando por ahí, por la calle. ¿Cómo hago esto, tío? No quiero repetir la pantalla desde el principio. Desde aquí ya he visto que no llegaba. Saltando al máximo. Eh, what? Oh, acabo de descubrir una mecava. Ok. Vida número cero. ¿Puedo repetir esto? No. Fin de la partida. Lo peor es que no sé cómo se pasa esto. Aunque vuelva a llegar, igual me vuelvo a morir. Tengo que repetir la... pantalla entera. No me da tiempo a acabarlo en el stream de hoy, eh. Al final... Y es que saltando normal no me da. ¿Cuántas vidas tengo? Dos. Ah, con el Uca. Lo único que debería aprender a hacerlo bien. Porque con el Uca... Con el Uca, claro, hago eso y ya está, ¿no? No he aprendido... No he aprendido a pasar de ahí. Lo he... Lo he pasado porque tenía el Uca. Lo he pasado porque tenía el Uca. No sé cómo se hace. ¡Uh! Tengo cero vidas. Y no puedo volver a stage de bonificación para... Tengo una vida. Voy a tener que repetir la pantalla desde el principio. Menos mal que ya he visto que... Tardo poco. Es una puta carrera. Ok. Ah, o puedo saltar la bola también. Pues desde el principio. No, no, no. Soy malísima. Eh... Vida número 0 otra vez. Voy a perder otro continuo entero. No, me quedan dos. Me queda uno. Muy lento. Con un timing bastante... Fin de la partida. Ah, su puta madre. Se me está atascando esta, tío. Se me está atascando esta. Vamos. Y no subía. Bien. Vale. Tenemos el cristal. Nitro a la mierda. Vida. Dime que queda poco de pantalla. Dime que queda poco de pantalla. Nice. Lo he hecho bien. No queda nada de pantalla, ¿verdad? Nice. Perfect. 35-60. Bueno. Uf. Esta ha estado un poco jodida. De momento ha sido la pantalla más difícil de todas las que hemos hecho. ¿Cuántas me quedan? ¿Me quedan cuatro? ¿Me quedan tres? ¿No recuerdo cuántas llevaba de esta última zona? Face out. Terminada. ¿Qué queda? Tengo ya los ojos reventísimos. Puta madre. Ah, hice pack attack. Hice space out. Y me quedan tres más antes de final. Piston It, Iwait, Rocket o Night Fight. Pues vamos al Night Fight. No, para adentro. Me quedan tres pantallas y supongo que el boss final y ya está. Así que vamos a ver esto. Voy a quitar por esta misión solo la cam. Para así relajar un poco la pista. Que ya voy estando bastante, bastante cansado, gente. Al final, eh... Oh, vale. Necesito luz. Otra de estas de... Uf, en el Crash 1 había una de estas. Que me acuerdo que se me jodió bastante esa misión. Bueno, ya que estoy. Ah... No sé qué estaba diciendo, a veces. Vamos a ver si puedo... Ah, sí. Que me he tirado así a lo tonto una hora en esa pantalla o así. Puede ser. Porque... Me iba a pasar el juego como en tres horas y media y ya llevo cuatro, eh. Creo que con esa pantalla se me ha ido el tiempo volando. He tenido que repetir mucho. Igual en YouTube voy a editar algunos de los intentos. Porque tampoco voy a dejarlo todo, ¿no? Si no habéis visto que me he tirado una hora y... Y demás. Vale, vamos a ver si me da tiempo. Bien. Bien, y tenemos un diamantito. Diamantito, let's go. ¿Habrá segunda parte mañana? ¿Cómo segunda parte mañana? O sea, ¿a qué te refieres? Vale, dame la luz. Ahí está. Hay veces que como que parece que te vas a caer, que no hay suelo. Esto si me toca hacerlo a oscura, supongo que muerte directa. ¿O si terminas ahí? No, termino hoy, termino hoy. Termino hoy casi seguro. Si no se me atasca muchísimo una... Ninguna pantalla más, termino hoy seguro. Termino hoy seguro. Está merdido ese. No veo nada, no veo nada. ¡Ah! ¡No! No, 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 no. Creo que está haciendo muy bien, no me jodas. Creo que el checkpoint está muy atrás. ¿Habré perdido la gema? La gema la mantengo, ¿no? Ah, no, pues el checkpoint no era hace tanto. Nice. Espero mantener la gema que pillara. De hecho, es el final de la... Me he pasado esta misión súper rápido, gente. Súper rápido. Nice, perfect. No está mal, no está mal. Me quedan dos misiones. Me quedan dos misiones. Pues mira, me esperaba que me fueran a putear ahí de la hostia, pero solo he perdido una vida. Así que nos quedan dos más, gente. Night fight. Completado además con Pedrolo. Del bueno. Y bailecito de la victoria. Eh, pero no he pillado... Uh, vale. He ido por camino Pedrolo, pero no he ido por camino Gema. He ido por camino Pedrolo, la gema, exactamente. Exactamente. Supongo que si te vas por izquierda pillas el Pedrolo y si te vas por la derecha pillas la gema. Y yo he ido por el camino Pedrolo, pero no he ido por el camino Gema. Así que... Bueno, no era para tanto esta misión. No era para tanto esta misión. Podemos hacerlo. Se puede hacer. Me caigo. Dame el checkpoint. Ahí estamos. Ahora, en vez de ir por este camino, vamos a ir por el camino Gema. Que debería ser este, porque antes no fui por aquí. Porque la gema no la he visto en ningún momento. Y este Nitro no lo vi en ningún momento. ¿Será que puedo hacer el 100% de cajas? ¿A ir por aquí? Pillo como doble piedra o algo. Lo que no estoy viendo... Ahí está la gema. Claro, como fui por el camino de la piedra... ¡Wow! ¡Qué bien! Pues nada, un poquito más completa el juego, yo que sé. Está bien. Vamos a ir. Bonificación. ¿Intento la bonificación? Vamos a intentar la bonificación. Ya que estamos aquí... Haciendo el 100% de esta pantalla. No veo una mierda, eh. Vale, hay que como que saltar en cajas ahí. Le dan por culo al 100% de cajas. Otra de Intel y Visa. ¿Te ponen siempre de lo mismo, qué? Como el Nitro. Le dan por culo al 100% de cajas. Pues eso está bien. Visa e Intel, no sé. Pero a mí, el centimazo que me da por ver el anuncio, no me salva el mes. Es un centimazo que no tenía antes. Pócame algún tráiler de películas. Eso, de hecho, debería ser la publicidad que deberían poner, yo creo, en estas cosas. O de videojuegos. Algo que realmente interesara a mucha gente. Pero supongo que el que paga es el que paga, ¿no? Supongo que el que paga es el que paga. Así, un tráiler de alguna peli que pueda interesarte o de algún videojuego que esté de estreno o algo así. Deberían, si tanto algoritmo hay que te espía y tus intereses, deberían afinar un poco eso. Pero supongo yo que sé, que al final los anunciantes son los que son. Y dentro de la oferta de anuncios te pondrán los que más puedan interesarte. Pero bueno, quedan dos misiones, creo. No puedo ya ni leer. Piston It Away, Rocket. Ya está. Vamos a rockear un poco. Rocket, más cuatro. Quedan dos misiones y el final. Tiene muchísimo calor aquí dentro. Sé que lo he repetido 20 veces, pero si me veis mal la cara es que estoy ya mareado, gente. De hecho, vamos a hacer esta misión también sin la camp. Pero estoy que me muero ya. Estoy que me muero ya. Creo que mi primer pago, desde que bajaron el umbral a 50 USD, solo me pagaron como 47, pero se descuentan 3 dólares en comisión. Pues cobraste bastante. Yo de cada 50 igual cobro 42, 40 y... No, creo que un poco más, de hecho. Como tienen que pasar de USD a euros y Paypal se lleva una comisión y Twitch se lleva no sé cuánto y demás. Y todo el mundo se lleva parte de la pasta. No me acuerdo que va a ser otra misión de estas. No, voy a sufrir. Otra misión de estas, gente. Otra misión de estas, 69 manzanitas. Otra puta misión de estas. Actuali quiero las manzanas. Para ganar una vida ahí extra. Otra misión de estas, loco. ¿Será que me quedo alguna caja como la otra? Ah, estoy intentando pillar todas las cajas y yo no iba a esto. Me está pudiendo la ansia. Pero bueno, ya que tengo la vida tan cerca... Ahí está. Y ya que estoy pillando todas las cajas... Vale, de momento ni tan mal. No, 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 no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se va demasiado atrás cuando le doy para atrás. Un toquecito. Vale, muere, puto. Muere, puto. Ábreme la puerta. Ojo, tentáculos. Vale, checkpoint, nice. Pita, 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 pita. Me voy a dejar... La caja que me voy a dejar va a ser la caja de la vida. En serio. No, 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 no. Coge la vida. Y ahora no pierdas la vida. Vale. No lo estoy haciendo tan mal, ¿eh? En esta misión. A menos que no estéis viendo mi careto de mierda de situación. Estreñido de la hostia. Me ha dejado una caja por estar mirando la cama, que sí. Espero. Ah, que lo fallan. Espera, a ver, pasa por el centro. Digo yo que habrá luego un botón para desactivar los metros. Pasa, 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 pasa. Vale, tentáculo con coso. Lo veo claro ahí. Nice. El cristal. Estaba ahí. He visto como un brillo rosa y digo, el cristal no lo he pillado todavía. No, 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 no. A ver, ¿sí? Sí. Fin de la pantalla. Nada, soy buenísimo. Soy un Jesucristo de este puto juego de mierda. Soy Jesucristo. Me he caído en una misión. 36 de 39. Me podía haber llevado el pedrelo también, pero a la mierda. Buen ardo. Soy buen ardo, exactamente. Al final le he tardado un poquito más de lo que esperaba. Porque llevo casi cuatro horas y media. Y todavía me falta una misión y me falta el bufinal. Todavía no he acabado. Así que igual podemos llegar a las cinco. Pero voy a cumplir con el desafío que me había impuesto de pasármelo en un solo stream. Este Crash 2. Así que Piston Itaway. Última misión. Y supongo que post final y ya está. Así que vamos a ver si me la paso en 0, esta. Espero que no sea la típica de suelo electrificado porque me lo estoy viendo venir. ¿Oscuridad? No. Oh, va a ser. Oh, creo que va a ser como la de antes, pero más jodida. Puede ser. Como la de antes de... Vale, me parece que esta misión va a ser jodida, ¿eh? Me parece que esta va a ser bastante jodida. Sube, 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 sube. No sube. Ok. De momento se ve fácil hongo esto. De momento. Mierda. Una vida gratis. Sigo intentando mirar las vidas desde ahí. Seguro que se puede dar una frontera, no es ni idea. Me he embarcado un Raldiño Sosser ahí y los he matado a los dos a la vez. Después. Ah, de momento es fácil. De momento es fácil. Hijo de puta. De momento es fácil. De momento es fácil. ¿Vale? De momento es bastante fácil. Otro chip point no me vendría nada mal. No, no, no. Pero. Si le he dado. Si le he dado, hijo de puta. Vale, de aquí no he pasado antes. T-point. Pero no tengo vidas. Si tengo el pedrelo, o sea, el pedrelo de la gema, es que estamos cerca de completar esto, ¿no? Vale, protección. Bien. Se me fue la protección. Tengo que aclarar esto bien. Vale. Eh, bonificación. Necesito vida. Necesito vida. Bonificación. Yo confío, eh... Yo también. Yo también. Creo que me va a salir bien esto. Porque voy a ganar una vida ahora. Creo. Espero. Espero ganar al menos una vida. Y que sea suficiente para no tener que repetir todo. Ahí está. Y a ver si puedo ganar dos. A ver si puedo ganar dos. Esto para hacer sencillo. Esta misión es como la anterior, pero más fácil. La anterior de este tipo me refiero. Necesito las dos vidas que voy a ganar aquí. Y luego debería volver atrás para petar esto, quizá. Porque igual es alguna vida. Era cuando debería volver, pero no lo voy a hacer. Dejar las tres cajitas esas de allá. Nice. Pues pillamos dos vidas, ¿no? Porque... Sí. La de las manzanas es la vida que he pillado. Y me ha servido para ver un poquito de lo que hay por delante. Tenemos un checkpoint no mucho más lejos. Ahí va una vida. ¿Cómo hago esto sin pisar la plataforma? Puedo pisar la plataforma. Pero se va a activar cada vez. ¿Cómo hago esto, tío? Ah, no, es simplemente... No me muero si... Pues estoy en la vida cero. Así de fácil. Lo hay que hacer así. Y así... Me he follado a la plataforma. Me he follado a la plataforma. Me he follado a la plataforma. Se ha puesto a culear el puto Crash ahí. Se ha puesto a culear. Me da mal que este nivel ha sido facilito. Mierda, tenía que haber llegado con... Tenía que haber llegado con la máscara. Es la vida cero. Es la vida cero. Joder, tu puta madre. Qué susto me ha metido. No me jodas. ¿Me vais a hacer esto? Vale. Fin de la pantalla, ¿no? ¿Va tocando un final de la pantalla? Uy, una vida. Qué rica. Tú, eso está muy rico. Los nitros no saltan hacia los lados, pero... O sea... No sé. Igual se han inventado un nitro. Voy aquí. Vale. No era para tanto, pero... Por si acaso. Muere. Ya está. Let's go. Última pantalla. Ya solo queda el boss final, gente. 12 de 69. Ya solo queda el boss final, gente. Se viene. Que supongo que será Cortex revelando su plan maligno de que... Nos ha utilizado para destruir y conquistar... O sea, para conquistar el mundo. Vamos a ver, porque ahora debería venir Cortex. A decirnos, ja, ja, eres gilipollas. Ahí viene. Sí. Mi plan ha llegado casi a su fin. Y tengo que agradecértelo a ti. Crash Bandicoot. Engin. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Nos están robando la señal? Crash. Cortex no va a usar los cristales para contestar. Va a tener la energía del planeta. Va a emplear la fuerza para hacer funcionar el supercórtex vórtex. ¿Qué ha construido en la estación espacial? Una sola explosión y el rayo convertirá al mundo entero en esclavos idiotizados de Cortex. No dejes que consigan los cristales. Engin, idiota. Se lo está contando todo. Ah, sí. Ya estamos... De vuelta. Disculpa la interrupción. Crash, tráeme cristales. Vale, pero ya los tengo todos, ¿no? Sí, ya los tengo todos. Así que... Doctor Neo Cortex se viene... Boss final. Vamos para adentro. Se viene el boss final. Un poco spoiler. Un poco... Que la podía haber usado, creo. Podría haber cambiado de personaje y no lo he usado. Vamos a ver esto. Ok. ¿Derrota pone? No, derrota. Derrota a Cortex. No sé qué ponía. No sé qué ponía. ¿Qué tengo que hacer aquí? O sea, he visto este boss donde el Shrx, pero no sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. Tengo que pillarle y golpearle. No sé qué tengo que hacer. Sí, tengo que pillarle y golpearle. Nada más. Pero supongo que cada vez me costará más. Ahí va. ¿Una? No. ¿Cuántas pitas tengo? Supongo que una. O sea, habré perdido la máscara que tuviera o algo. Vale, van dos. A saber qué segunda fase tenga esto. Porque no me... Van tres. Cortex neutralizado. Derrota a Neocórtex. Zapata veloz. Para correr más rápido, mantén pulsado el botón mientras corres. Actualmente no recuerdo ninguna segunda fase, así que creo que ya está. Era muy fácil. Volveremos a encontrarnos, Krasmantikon. Creo que ya está. No hay segunda fase, en serio. Sí, porque no recuerdo nada de... Creo que aquí se cae el Spirran. Sí. Muy fácil eso. Pero esto debe ser final malo, porque el Cortex Vortex sigue ahí vivo. Necesitamos los diamantazos para el final bueno, 100% completo. Bueno, buenísimo, pero con el final malo lo vamos a dejar por hoy. Hemos completado el Crash 2. Luego para el final bueno, bueno, necesitamos los 42 diamantes. Creo que he pillado como 4 o 5. Así que tendríamos bastante rejugabilidad por ahí para pillarlo todo. 100% de cajas de todas las misiones. A todas las stages estas de bonificación que también te dan diamante. Me parece que igual para el final verdadero no, pero también tenemos los... A las gemas de los Time Attacks. Así que bueno, ahí tenemos al menos uno de los finales. Vamos a emitir los créditos. Vamos a emitir los créditos.